Vean ustedes, mis latidos iban a 80 por hora, iba muy rápido para que, pero les digo a ustedes, viene siendo y para mi siempre va a ser mi moto favorita, la alta cilindrada que siempre quisiera empezar por una de estas y la que yo a todo el mundo les recomiendo. Hola, 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 hola a todos mis matachines, sean bienvenidos a un nuevo video, con quien, con el famosísimo matacho, el día de hoy vuelvo de nuevo a los videos para traerles a ustedes una GSX-R600 que es mi favorita, un alto cilindraje para contarles a ustedes que tal es, como es, la voy a morbosear, me la prestaron entonces vamos a darle a tope, voy a contarles todo y les voy a mostrar para que ustedes antojen y sepan que es tener un alto cilindraje. Bueno, voy a contarles rápidamente a ustedes para que tengan una idea de que es esta GSX-R600, modelo 1013 de un par cilindraje. que me ha apoyado bastante en el canal, en todas las redes, entonces les cuento rápidamente, por acá tiene full system, full system que hace que suene delicioso, rico, tiene el quick chipper que es la vuelta de los cambios, para los que no saben es meter los cambios sin close para que tenga una idea que es el quick chipper para los que no saben. También tiene unos mapeos o como un modo de manejo eco, entonces tiene una reprogramación bacana porque la moto es inteligente. Esto que es como tal los comandos de la moto, para encenderla, para apagarla, para los programas que trae la moto, para encenderla, el acelerador, el freno, por aquí vamos para las estacionarias, luces altas, luces bajas, está el pito o la bocina, están las direccionales y está el close o el embrague. Ok, les voy a explicar lo más básico y lo más sencillo de la pantalla, entonces nos está diciendo la hora, pues es breve, nos está diciendo acá la velocidad a la que vamos a ir, la temperatura del motor de la moto como tal, las marchas y las revoluciones por minuto. Neutro, las luces, direccionales, es algo básico porque les voy a mostrar de manera breve para que usted entienda que es una GSX-R600. ¿Saben qué? Es una de las cosas que casi siempre me piden mis amigos, los conocidos, las niñas sobre todo. Acelérala, acelérala, entonces vamos a acelerarla, la prendemos. ¡Ay no! ¡Son puros orgasmos! El de la cámara, quiero que me le enfoque acá, a ver, a cansar de ver como el flameo bien bacano, píllalo ahí, píllalo ahí. Bueno, les cuento rápidamente, en seguridad estamos hablando que la moto trae muchas, muchas, muchas ayudas, en serio, trae tres modos de manejo. Es muy fácil manejarla, ¿para qué? Pero claramente no abusen. Pero entonces, vámonos en lo de la seguridad, que para mí es muy importante, que son los frenos. Trae doble disco, pero cuando a usted le diga Brembo, parce, váyase confiado, parcera, váyase confiado, que va con unos buenos frenos. Además, las llantas también influyen. Cada llantica, un aproximado, la de atrás claramente siempre es más costosa, 800 mil, 600 mil. La de adelante también auxila entre los 600 mil pesos colombianos. Entonces, una buena llanta garantiza la seguridad, más que todo en una moto de estas, que es de alto cilindra. Señoras y señores, no queda nada más y nada menos de que comprarnos una y de acelerar. Pero en este caso, de una vez, vámonos a ir, vamos a picarlas, les voy a contar y les voy a mostrar las sensaciones de que es manejar un alto cilindra. Vámonos de una vez, vámonos señor camarógrafo, vámonos de una vez. Vámonos de una vez. Vámonos de una vez, vámonos de una vez. Vámonos de una vez, vámonos de una vez. Vámonos de una vez, 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 vámonos de una vez. sé que está bien este video, no se llega a imaginar lo que es manejar una alta cilindrada toda esa potencia chimba, bacano ahí ustedes vieron como candeleaba como tiraba la velocidad, bueno más o menos no se puede mostrar, no se puede mostrar ni en ningún video la velocidad exacta pero les llego a contar que fueron más o menos como por hora andándola no excedo más, no excedo más porque la verdad mis capacidades moteras no van para usar tampoco una moto que me presten de irme a TOA, entonces hasta ahí le doy hasta ahí tengo mis capacidades y firme, díganme usted acá en los comentarios de este video, que moto quiere para un próximo video y le metemos y le traemos la moto que usted quiera también o lo que usted quiera, un carro hasta un avión, un avión lo conseguimos y ya como ya les dije ya, tiene muchas ayudas es bien, es atequible en precio porque están alrededor de 32 millones de pesos, entonces esta ha sido una moto de esa si quiere alto cilindrade, si quiere una moto de calidad, si quiere una moto con ayubas, con mapeos una buena japonesa viene siendo esta bebé y mi última recomendación siga viendo los videos del famosísimo Matacho vamos a diversificar todos los videos del Matacho redes sociales, entonces comenta este video denle like, parcie si le gusta compártelo con sus amigos para que vea como es esta moto para que vea todas las tomas épicas que hicimos y parcie, también dale las gracias a todos los pelados que están acá entonces, allá el Fabián está el Arley está el dueño de la moto, Mauri las niñas las niñas al DM la niña del DM parcela que siempre nos colabora y el parcero que se escolta caucho, la seguridad y la buena gracias por quedarse hasta el final del video el famosísimo Matacho cambio y vuela a otro paciente super melo o no? wow a cuantas pulsaciones por minuto digamos? yo creo que mi corazón está un 140% pero melo o no? pero si no se agarra el tanque si ve que se va para atrás y si no me agarra también entonces siempre he tenido la mano en el tanque y como que ir apretaditos bien, bacano tira, empuja increíble es sensacional lo máximo y toca tener un buen piloto para estas naves la llama queen wow melo